Ante todo, gracias por darle play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac. En este caso, vamos a hacer algo diferente y es que voy a intentar, pues, alguno de los retos que hay que hacer, ¿vale? Entonces, hay alguno que no está desbloqueado todavía, pero, bueno, pero como ya hay alguno desbloqueado, desbloqueado, perdón, pues, vamos a empezar, vamos a empezar con Pitch Black, que es el primero, e iremos continuando, si voy haciendo más retos, vaya, en principio, vamos a intentarlo, y si funciona y va bien, pues, si hubiera algún reto suelto también, sin un orden tampoco, no voy a ponerme ahora a hacer los retos, ni nada por el estilo, voy a simplemente hacer este reto y seguiré con las partidas normales y corrientes. Bueno, de momento, lo que veo es que no sabemos la vida que tenemos, que supongo que debe ser ese el problema. Que, sí, es un problema, sobre todo porque, porque yo soy bastante manco, pero bueno, en fin, health up, pues, muy buena píldora de momento, ¿no? Vamos a ver, también tenemos el tema de la oscuridad, que supongo que el Pitch Black vendrá por la peli de Pitch Black. Entonces, tenemos oscuridad y no sabemos la vida que tenemos, bueno, un poco... Madre mía, como odio esta habitación. Esta habitación la odio, ¿eh? Porque no, o sea, se ocultan... Vale, vale, bueno, uno menos. Bueno, ahora, por lo menos, la hemos sacado de ahí. Me cago en su madre. En fin. Bueno, tenemos ahí otro corazón para cuando nos podamos... Voy a seguir porque necesitamos el power up, ¿no? Bueno, no es que lo necesitemos, vamos mejor con él. Bueno, pues, no nos ha dado de milagro, podemos decir. Pero bueno, en fin, no nos ha dado. Estas mosquitas, en principio, no nos tienen que dar... ¡Joder! Me han disparado justo donde estaba. ¿Esto qué era? Scorpio. Muy bien. Muy bien, muy bien. Lágrimas envenenadas. Esto está siempre interesante. Voy a coger el... Bueno, como me... Me falta, creo, medio corazón. No lo voy a coger. Simplemente... Luego lo cogeré, ¿sabes? Lo cogeré más tarde. A ver... Porque ahora igual me dan otra vez, ¿sabes? Si puedo aprovechar el corazón entero. Esto está complicado, ¿eh? Venga, venga, hombre. ¡Ya! Lo que quiero hacer es... No tenía mucha intención de hacer mucho reto. Pero lo que pasa es que... Los retos se desbloquean objetos. Entonces quiero también desbloquear todos los objetos. Así que prefiero... Aquí tenemos una roca tintada que... La hemos visto de casualidad. Y... Me voy a ir ya, porque... No tengo tampoco mucha idea... Donde puede estar la sala. Así que... Vale. Yo creo que este reto no... No debería ser muy complicado... En un principio. Vale. Aquí tenemos otra... Otra... Otro corazón. No voy a coger el... El... El corazón de alma todavía. Porque tengo ahí otro. ¿Sabes? Simplemente... Me voy a quedar así... Sin él. Porque... Me van a dar más de una vez. Entonces... Como sé que me van a dar... Prefiero esperar a... A que haya pasado todo el nivel. Y luego hacer una... Una remesa de... Vaya. Tengo justo el corazón. O sea, la sala de esto y... Y me dan la... Y me dan la carta de stars. En fin. Bueno. No es una sala complicada. Solo hay que ir un poquito con cuidado. Como tenemos también las lágrimas tóxicas estas... En principio las... Las mierdas estas pequeñitas... Mueren con un solo golpe. Venga, venga. Aquí lo que iría bien es que me hubiera salido... La caca petrificada. Por ejemplo. De trinquete. Porque con tanta caca... Es una pena... No aprovechar... Pues eso. La posibilidad de... De ítem y tal. Tener consumibles... Por cada uno de los... Vale. Aquí no hay nada. Anda. Esto es interesante. Este... Como no tengo llaves... Bueno. De momento como es más útil que la otra... Me lo voy a quedar. Vamos a subir otra vez. Espera. Vamos a matar aquí al enemigo. Este. Y luego volvemos. Dingle. Madre mía. Odio a Dingle. Vale. Y encima... Se podía poner... Haber puesta a dar rebotes... Con... Cuando estaba yo... Venga, hombre. Mierda. Cago en la leche. Venga. Buf. Madre mía. En fin. Esto es... Un poquito más de daño. Vale. No tenemos ninguna carta... Ninguna de esto por aquí. Cojo la carta, pero... No. Perdón. La carta no la cojo todavía. Como tenemos cuatro bombas... Lo que voy a hacer es coger... Bueno, cogeré eso luego. Esto no me hace falta, ¿verdad? No. Vamos a matar a estos. Venga. Jolines. Vale. Vamos a subir por arriba también. A ver. Pues no voy a subir más por aquí. Porque no hay más. Voy a hacer esta de aquí ya por ser la última ya. Bueno, me ha dado una bombita. Qué buena es. Que es la bomba que voy a utilizar precisamente... Pues... Para sacar este corazón. Y... Ahora sí que... Me voy. Y aprovechando que estamos por aquí... Yo creo que voy a intentar a ver... Por si estuviera en la sala ahí. Efectivamente. Bueno. Hay que... Es una recarga de lágrima... Que hace que salgan todos a la vez. Ni me disgusta ni me gusta. Si no lo hubiera cogido... Tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Me arrepiento un poquitín. Un poquitín. Porque ya estábamos en la dinámica. Pero ves. Joder. Y alguien me puede decir por qué hace eso. Por qué ha hecho eso. Puede ser. Vale. Puede ser. Vale. Es posible que esta lágrima... Porque esto de Curset... La lágrima esta que sale por cuatro... Por cuatriplicado. Decía no sé qué de Curset. Puede ser que... Que tenga una maldición consigo, ¿eh? Posiblemente si nos dan... Pues nos teletransporte. Bueno. Creo que es... Es que no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. No tengo ninguna otra cosa más. Coloqué. Puedo decir oficialmente que me parece una putada haberlo cogido. Pero bueno. ¿Qué se va a hacer? ¿No? Ya está cogido y... Y es lo que hay. Vale. Aquí no hay nada más. No veo... Bien. Uf. Madre mía. Voy a esperar un poquito más a doblar las... Las... Las llaves. Porque... Con... Con una sola llave. Con dos llaves. Podría doblarlas. Pero... Es poca... Poca chicha. ¿No? Así que... Dos diamantes. Vale. No está mal. Aumento del... Bueno. De cuando le das a los enemigos que se echan para atrás. El knockout. Y voy a doblar las... No. No voy a doblar las espadas. Sí. No. Voy a doblar el dinero. Es que no. Lo que no quiero hacer es tener que volver por aquí. ¿Sabes? Entonces... Solo me puedo llevar una carta. Joder. Puto Curset de los cojones. Aquí no lo puedo abrir. Qué putada, ¿eh? Ahora me van a ir dando. Cada vez que me den. Voy a tener que irme teletransportado. Menos mal que... Que hace... Knockout. Este. De los cojones. Madre mía. No me gusta nada. En fin. Y esto también. ¿De quién se culpa? De la lágrima esta también. Joder. Suerte que no lo hace siempre. Porque si no... Me hubiera fastidiado bastante. Vamos a ver. Venga. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué raro, ¿no? Que no hay tiendas Vale Vale, vale No hay tiendas Bueno, voy a doblar la llave Y ya está Me lo quito de encima ya Menos mal de la A ver si puede venir por aquí Menos mal Creo que es la única vez Que me ha sido De utilidad La bolsa de De agua bendita Que se rompe cuando te hieren Joder, macho En fin Creo que ha sido la última La única vez, ¿eh? Madre mía Porque es que es muy inútil Son estos objetos Que, bueno Que se rompen Inútilmente, ¿no? Cuando te dan ¿Ves? Ahora Me ha vuelto de ser útil Pero son bastante inútiles ¿Eh? ¡Ay! Mierda Mira Pues esa es buena Esa Ese trinquete Hubiera estado bien Que lo hubiera reventado Todo de en medio Pero Venga 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 Que tú puedes No me das nada Bien Pues vaya Y aquí me he quedado Con las ganas Aquí tiene que haber algo Tío Ranch down Pues vaya No soy muy de entrar En las salas dobles Así, ¿eh? Pero Ahora me ha dado Por hacerlo Quizás Lo he hecho Porque tengo Las lágrimas Estas Que son bastante potentes A ver Tengo miedo De que me dé Ah, mira No Ya está De que me dé Alguna araña De estas Ocultas ¿Sabes? Lo típico Que Que te dan Ahí Sin querer Bueno, sin querer No Ellas te dan queriendo Pero que Con la oscuridad No las ves Vale Perfecto Cojonudo Y ya está Ya no me voy a gastar más Voy a darle aquí Una bombita Y se acabó Y a este también Aunque Bien pensado Si no hay Si no hay tiendas Se puede saber Que hago yo Cogiendo las monedas Si no hay Tiendas En este reto Soy un poco No sé Despistado ¿No? Por no decirlo De otra forma A ver A ver A ver Aquí hay que tener Si tienes un poco De vista Y revientas Lo que pasa es que yo No tengo esta vista Pero si se revientan Dentro de La zona esta Oscura De precipicio No te salen Las arañas Porque claro En principio Deberían salir Fuera Como que Salen En la parte De En el En el vacío ¿No? Claro Como no Pueden estar En el vacío Pues se caen Aquí tiene pinta De haber una sala No sé ¿Ves? Es que a veces A veces Cosas que te dicen Y dices Hostia Aquí Voy a intentar Hacer una cosa Es entrar Por la Por el lado A la sala De el Vale A ver Aquí vamos A sufrir Vamos a subir Bien Encima Encima Simplemente Llave Es tú Creí Que a lo mejor Sería alguna Cosa buena Yo que sé Quizás No sé Doblar La vida Por ejemplo Me cago En su madre Y ahora Va a estar saltando De esa forma Todo el rato ¿En serio? Madre mía ¿Quién será? ¿Quién será el siguiente? Porque luego viene otro ¿No? ¿Quién viene ahora? Madre mía Amiga mao Este Me ha dado siempre ¿No? Siempre me da Bueno Por lo menos Esto es una Esto es una locura Por Dios Madre mía Esto es un locurón Del copón Es un no parar Madre mía Me he medio Me he medio Me he medio enfrentado Con el jefe El miniboss Me he medio Me he medio enfrentado Con el Con el Me he medio Me he medio enfrentado Con todo el mundo Con todo Con todo el nivel Entero Y ahora Seguramente Debo estar Debo estar Jodido De Jodido En fin De vida Estaré Jodidísimo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? I see my future Pues voy a darle Un poco de vida Y en principio Nos deja ver Las cositas Y aquí tenemos Pues Cosas Que podemos ver Lo que pasa Es que aquí Me gustaría Entrar entonces Según esto Podría ser interesante A ver Aquí suelen haber Corazones Y no solamente Entrar aquí Si no A ver Si Si no También Perdón No No Ya iba bien Aquí ¿Por qué? Sale Ah No Es que Me he equivocado Vale Aquí Ahora Vale Y ahora 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 sí Y ahora sí Que nos vamos Para allá Y necesitamos Hostia Uff Lo que pasa es que Eso no lo puedo coger Voy a hacer Voy a intentar Hacer una cosa No Es que va a ser Muy Muy cutre ¿Verdad? Pues ha funcionado Perfecto Otro corazón Ha sido un poco Jugársela Pero Hay que Usar todo Lo que tenemos A nuestra disposición Y como no voy a volver Joder ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Voy a intentar Que no me dé He dicho Que voy a intentar Que no me dé ¿Por qué no me da? O sea ¿Por qué no? ¿Por qué no le da? Tiene la 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 box Bastante baja ¿Eh? A ver Joder Macho Qué tensión ¿No? Joder Qué cabrón Madre mía Madre mía Bueno Bueno pues Voy a coger Los corazones Porque si no Y si no me equivoco Estamos en Catacumbas 2 Ya estamos a Al siguiente Espera Voy a cogerlo Pero No 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 Lo voy a coger Porque el siguiente Creo que me queda Solo Me queda un nivel más No Ah no Bueno Vamos No sé que hubiera hecho Si me paso Desde aquí Directamente a la madre Pero que es que Tampoco sería buena idea Porque Tampoco estamos como Para tirar cohetes de vida Ni de nada Entonces No No merece la pena ¿Sabes? Ponerse a A enfrentarse con la madre Cuando no tienes poder Ni para ganar al Al amigo este En Hemos tardado un siglo y medio En matarlo A ver Merece la pena No sé si con esto Voy a abrir el No creo que llegue No, no llega Pero bueno Como tenemos Tenemos una bomba Que nos dan Pues Vale Pues no está mal Pero bueno Es que tampoco El dinero Me la suda Ahora mismo El dinero No me importa para nada Porque no No hay tiendas A ver Que estas Me dan una Grima Joder En fin Voy a coger esto Y ejecutarlo Porque si no Mira Pues gracias a eso Nos han dicho Que hay aquí Una salita Joder En fin Otra vez Vamos cogiendo dinero Cuando Hemos dicho Que no nos hace falta Para nada Pero bueno Que se va a hacer Y vamos a ver ¿Dónde está la sala Del jefe? A ver O sea Que íbamos Yo iba a ir por la derecha Voy por la izquierda Y iba a hacer un mal negocio Madre mía Han estado Mierda Hostia No había visto El que estaba encendida Joder Menos mal Que estaba el agua bendita A ver si Desde la otra punta Le puedo matar Venga hombre Joder Lo que hemos tardado A ver Mira Ese Ha debido a morir En el salto Voy a dejar bomba aquí Que no hubiera Que lástima ¿No? Joder Y ahora sale El trinquete De la mierda ¿Dónde a qué? Cuando Estamos ya a punto Ya de Casi de Y la única vez Que la puedo Utilizar El trinquete De la mierda A ver ¿Qué será esto? Yerofant Hostia Mira Vaya Truñaco De objeto En fin Uff Madre mía A ver ¿Qué hay aquí? Mírala Sabía yo Que tenía que haber Alguna por aquí Vale Por aquí no Por aquí no Qué raro Están como bloqueadas No sé Vale Corazón Menos mal Y hay alguna cosa Por aquí Pues no Pues venga Oh Como lo odio Este 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 enemigo Parece un pollo Asado Esto Esto Los odio Me quedaron Su madre Venga 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 Por aquí Por aquí Podía haber Puesto Haberse puesto En el En donde estaba La Vamos a ver Me he acercado Solamente Para darle Eso Madre mía Vale Venga Uff Un poquito Más de lágrima Y esto ¿Qué es? Esto es el El pacto Puede ser Pero es que No sé Lo que tengo Yo de ahora Mismo De Pero Me dará Más daño ¿No? Voy a cogerlo El pacto Si Estamos un poco Jodidos En general Bueno Es el piso De la madre Vamos a ver A ver Si encontramos Alguna cosita Por aquí Que nos ayude A sobrevivir Un poquito más Qué raro Hombre Esto es bueno Muchos corazones Es raro Porque es algo Que necesitamos Ahora Lo que pasa Es que no tenemos Muchas bombas Pero bueno Es que prefiero Luego Pero bueno Los tengo ahí O sea Que ya Me acuerdo Ahora Es bueno Saberlo A ver Vale Vale Podemos usar No me he fijado Podemos usar Antes no lo podíamos usar Lo probé La frecuencia No era adecuada Pero ahora Está comportándose Bastante bien Lo que sería El Muy bien El tiro No por el Sabéis que uso Mando No por el mando Sino Con los botones Del mando Y yo creo Que esto Ahora Va de puta madre Joder A ver Aquí el amigo Le gusta Darme por saco No por el Uff Madre mía Voy a entrar Aquí Porque me sobran Llaves Madre mía En fin Voy a coger Todo lo que hay Aquí Porque Tengo llaves Para parar Un tren O sea Que Hierofante Pues lo de siempre Una De las cartas No sé Es que Por casualidad O que Pero es de las que más Han salido Últimamente Y voy a jugarle A este Porque aquí Pueden salir De vez en cuando Corazones de alma Algún trinquete Alguna carta Bueno The wall No me haría falta Pero bueno A ver si Nos sale alguna Cosita Vale Cojonudo De coña El emperador High prestiges High prestiges Vale La madre que me trajo Vale Es la de emperos Es que pensaba Que la de emperos Que la de High prestiges Me llevaba A la A la sala De la madre Fijaos como estoy De De para allá Es el emperador La que me podría Servir Vale Esto que es Esto no sirve Para nada Death El perfil De strength Vale Pues vamos a ir Con esto Joder Que cabrón No esperaba Que Que disparara Voy a seguir Dándole Es que Quiero otro Corazón de alma Si no me hubieran Dado Como me han Dado una vez Lo voy a gastar Todo Vale Vamos a ver Que escondes Aquí que había High prestiges Otra vez No me faltaba La carta no La La de fuerza Yo creo que Uy Yo creo que podemos Intentar A ver A ver Que objeto Hay ahí Y Uy Book of Revelations El book of Revelations En principio Es A ver Que dice Es Es protección Vamos a Dejarnos Con este Porque El otro Ya no nos Sirve Joder Cabrón Vale A ver A ver si Vamos a hacer Un tema Un poco Complejo Que es Usarlo Para protegernos Con la madre Pero No se si Servirá Pero bueno Intentaremos Joder Temperance Y dos De corazones Dos de corazones Le voy a usar ya Pero no Porque es que Ya creo Que ya estoy Repreto Paso de ir Por ahí Vamos a ir Directamente A la madre Joder Dónde me ha llevado La madre Que lo trajo En fin En fin Menos mal Que me han dado Vamos a ver Joder En la otra punta Mira Voy a usar La bomba Aquí Ya Por si acaso Sabes Que asco Que asco De 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 objeto De ítem La lágrima Esa De Cuádruple Es que Los objetos Malditos Mejor no Cogerlos Hostia Tío Vale Menos mal Bueno Pues vamos A enfrentarnos A ver Que tal De momento Fuerza Y Esto Que no se Lo que cojones Es A ver No hacemos mal Daño Lo que pasa Es que Esto no me lo hagas Esto no me lo hagas Así no saldremos Nunca de ahí No hombre En fin Igual hubiera sido Inteligente Coger La carta De De Hyperstresses Osea La de La de la mujer La de La de la pierna De mamá Vamos Vamos a ver Tienes un guapo Que sale ahora Debo estar a punto De morir Que bien Voy a coger esta La carta De Hyperstresses Ahora Esto es un infierno Porque Porque yo Hostia tío Es que es Es tan Es tan agobiante Bueno Por tercera vez A ver Vamos a Voy a intentar A ver Y ahora Donde me ha llevado A la sala Del jefe Muy bien Vale Ya me acuerdo Es que Aquí me Teletransporto No Me saco De aquí Vamos Venga Y ahora Saldrá Este Bueno Salió Antes salió El Esto es un Cachondeo Esto es un Cachondeo Que no veas Es un Cachondeo Brutal No Se están Se están El juego Se está Se está Burlando De mi ¿No? A ver Vamos Vamos a ver Se está Burlando De mi El juego De mi Vamos a ver. Yo creo que podemos estar cerca. Madre mía, lo que hemos tardado en ganarle a la madre. Madre mía, he cojado esto, pero se acabó. Madre de Dios, lo que hemos tardado, agónico, pero conseguido. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido agonía pura, pero bueno. Y bueno, hasta el próximo vídeo.